Sube la mano y grita No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres Me miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero las manos me ordenan que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la haza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, cronómetro, corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Y asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi piel un impacto certero Sube la mano y grita Sube la mano y grita Sube la mano y grita No hay dos sin tres, no, no hay dos sin tres No hay dos sin tres, no, no hay dos sin tres 1, 2, 3, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací 1, 2, 3, te lo juro que no hay dos sin tres Sube la mano y grita Siempre gano y ya me acostumbré 1, 2, 3, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací 1, 2, 3, te lo juro que no hay dos sin tres Sube la mano y grita No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres No hay dos sin tres No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres Tú sigue bailando y en el aire se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita Gol, yeah, dale Mi patria me ha dado la gloria y la quiero sentir otra vez No hay dos sin tres Somos dos campeones y cuando nos miran lo ves No hay dos sin tres, no hay dos sin tres No hay dos sin tres Sube la mano y grita Gol, oh, 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 oh No hay dos sin tres, no, no hay dos sin rumbo Sube la mano y gritamos Sube la mano y gritamos No hay dos sin tres